Juntos, construimos una casa llena de diversidad cultural, de amor, de conocimiento. Una casa que alberga grandes sueños e ilusiones. Una casa que siempre ha estado de puertas abiertas para todo aquel que decide creer en los sueños. Queríamos que esa casa perdurara en todas las generaciones y que a pesar del paso de los años, mantuviera su esencia. Pero que también seguirá transformándose, rompiendo fronteras y llegando a más personas. Llegando a ti. A mí. A nosotros. A todo el mundo. To all the world. Para mí la UNAC es el lugar donde he podido expresarme mejor profesionalmente. Porque es el lugar donde me he dado cuenta de los talentos y de los dones que él me ha entregado. Y de esa manera este lugar ha sido ese espacio donde puedo desarrollar todo el potencial que él me ha entregado para servirle mejor a esta organización. Para mí la UNAC fue y sigue siendo un refugio de formación, investigación y crecimiento espiritual. Por siempre la llevaré en mi corazón a donde quiera que vaya. Para mí la UNAC ha sido el lugar donde he podido desarrollar mis talentos. Donde he podido aprender sobre las demás culturas, pero sobre todo he aprendido a adquirir conocimiento. En este lugar conseguí a la que hoy es mi esposa. También a través de los años de trabajo en nuestro hogar pudimos tener a nuestros hijos, quienes también son fruto de la educación adventista y son graduandos de esta misma institución. ¡Juntos! En todas las generaciones. En todas las generaciones. ¡Te esperamos!